hola amigos hola amigos en esta ocasión sq audio car les trae los los aros de los aros de espuma acústica impermeable concert son unos aros de calidad premium el empaque revisan el empaque es muy un empaque muy bonito cuidando la cuidando la presentación del producto actualmente concert está cuidando mucho eso vemos la vamos a hacer el unboxing tenemos la espuma la espuma acústica son aros este aro va entre la parte entre la parte frontal de la bocina y los y los paneles interiores de del auto evitamos vibraciones y sellamos bien la bocina para direccionar el audio hacia el interior de del vehículo si les voy a hacer una una muestra ahorita de cómo iría montado y traemos los los 222 paneles dos paneles traseros estos se colocan justo detrás de la bocina y tenemos dos aros que van en la parte frontal de la de la bocina si aparte a diferencia de las de los demás aros que hemos visto en el mercado estos son muy muy flexibles aparte de ser impermeables por ejemplo me ha tocado que con los otros aros al montar la los paneles de la puerta por la dureza de los de los demás productos se bota se botan las grapas de la de los paneles y resulta un poco difícil con estos no aparte de ser tener un grosor un grosor bastante grosor eso es muy muy flexible sí con la con los paneles traseros con las almohadillas es un poco más de lo mismo vamos a una movida de gran calidad flexible también muy flexible y de un grosor muy amplio con esto logramos una mayor una máxima absorción sí es muy muy gruesa es un producto de muy alta calidad y tenemos como editamentos extra tenemos estos estos aros adaptadores estos son más delgados los podemos usar por ejemplo para para medio rango 11 de 3 días si podemos usar este arito para los twitters es un truiter muy pequeño usas este este primer aro podemos usar este aro para twitter digamos que tenemos tenemos un set de medios tres vías aquí tenemos a los para colocarle al 3 pulgadas al 4 pulgadas al 5.25 o al 6 y media incluso podemos con este sobrante con estos accesorios podemos calzar en un recinto que tengamos completamente sellado que no queramos que escape al aire podemos calzar la bocina calzar la bocina entre la lámina y la bocina para que se se despegue perfectamente y no fude esto 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 sería colocado así esta es la parte aquí iría este aro y acaba el panel de la puerta con lo cual logramos sellar perfectamente en la parte trasera de la bocina pegada a la lámina de él del vehículo va la almohadilla y los 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 aros que les comento por ejemplo este lo podemos usar perfectamente para calzar entre la lámina entre la lámina y y la bocina y ya por arriba este en un material suficiente para para usarlo en diversos diversas necesidades como lo ven es un producto de muy alta calidad y diferenciado principalmente en eso de los competidores en la calidad que tiene que tiene el producto espuma acústica impermeable y un empaque muy muy bueno por ahí suscríbanse a al canal de youtube abajo les dejo whatsapp para más información el precio del producto lo pueden ver en la en la página web ese cuodio car puntocom y por ahí en la página de facebook también denos like estaremos subiendo más artículos enfocados a la calidad de audio y estén pendientes de ahí de nuestros nuevos vídeos saludos y 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 Gracias por ver el video.